El viceministro de Seguridad Pública, Ivor Pití, el director de la Policía Nacional, John Dorheim, y representantes de la comunidad china se reunieron con el Procurador General de la Nación encargado, Javier Caraballo, para lograr alianzas contra la delincuencia y conversar sobre el sistema de alerta temprana en comercios de asiáticos, una estrategia que permite comunicación directa con los estamentos de seguridad. El sistema de alerta temprana, que ya se ha implementado en algunos comercios de Ciudad Capital, está articulado con las cámaras de videovigilancia del Centro de Operación Nacional. El seguimiento que el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público le estamos dando permanentemente a la sociedad china, más que nada creando esos puentes de comunicación para fortalecer la acción del Estado en la seguridad, principalmente de los comercios. Los representantes de la comunidad chino-panameño hemos venido acá a la Procuraduría, lo atendió el Procurador para tratar los asuntos de la inseguridad. Hemos tenido muy buenos resultados y vamos a tener esa conversación y esa relación mutua desde ahora para siempre, para mejorar esta situación que estamos enfrentando. El día de hoy aquí en la Procuraduría, con participación del Ministerio de Seguridad y la Policía Nacional, se ha realizado una interesante reunión con la comunidad china, o comunidad asiática en Panamá, sobre todo aquellos que regentan negocios al pormenor, reunión en la cual ellos nos han expresado algunas preocupaciones que tienen respecto del tema de la seguridad y del adelanto o el desarrollo de algunos procesos penales por investigaciones del delito en los que parte de su comunidad es víctima. Bueno, en el marco de esta reunión hemos definido algunas estrategias que nos permitan darle un mejor servicio a esta comunidad, pero sobre todo estrategias que nos lleven a concientizar también a esta comunidad respecto de la necesidad del apoyo que ellos nos puedan dar con sus ciudadanos de manera tal de que cuando un asiático sea víctima de un delito, no solo lo denuncie, sino también que nos acompañe en el proceso a fin de lograr lo que el Ministerio Público tiene como emblema o como finalidad que es lograr la certeza del castigo.